Siete de los nueve umbrales que permiten la vida humana sobre la Tierra ya han sido sobrepasados. Así lo determinó un estudio del Centro Vasco para el Cambio Climático. La contaminación, la falta del agua y el clima son algunos de esos umbrales que se han superado y que evitarían que el planeta sea justo y seguro para los humanos actuales y de futuras generaciones. El Tratado de Naciones Unidas sobre la contaminación por plásticos está a un paso más cerca de hacerse realidad. Los negociadores acordaron desarrollar un borrador con reglas globales de cumplimiento obligatorio. Con esto se eliminaría su consumo que está amenazando la salud y la biodiversidad y es que la producción de plástico podría triplicarse para el año 2060. Apicultores de los Emiratos Árabes Unidos han encontrado formas creativas para proteger sus colmenas en medio de las crecientes amenazas por la crisis climática. Las abejas reinas fueron modificadas genéticamente para que puedan resistir temperaturas que a veces sobrepasan los 120 grados Fahrenheit. Los investigadores han logrado más de 2.000 colmenas, cada una de las cuales alberga entre 15 y 20.000 abejas. El Tratado de Naciones Unidas